You and I till the end, don't need to present again and again, we'll stick together Hola alumnos, ¿cómo están? Profesor José Tomás, soy profesor de básquet y hoy te quiero mostrar una situación de juego que se puede dar en un partido de básquet. Bueno chicos, este ejercicio se explica en rol, muy común en la práctica del básquetbol. El primer jugador se ubica con el balón frente al defensa y el segundo jugador se va a ubicar en el puente bajo. El objetivo principal es que el segundo jugador venga y ponga una pantalla por sobre la marca de quien porta el balón. Así este puede lograr una canasta de forma limpia y con una calle más accesible hacia el área. Bueno chicos, y eso fue todo. Espero que te haya gustado, que te sirva para tu deporte. Nos vemos en el próximo video. Chao.